Cuidado con los fraudes. ¿Te han llegado documentos de la agencia tributaria y no sabes si son buenos o no? Pues hoy te enseño paso a paso cómo averiguarlo. ¡Vamos a por ello! Antes de empezar, más del 90% no estáis suscritos, así que si no te quieres perder nada, suscríbete. Si quieres ir un paso más allá, tengo una newsletter donde comparto contenido exclusivo con los suscriptores, así que ¡únete! Bueno, como te he dicho al principio, hoy te voy a enseñar a comprobar la veracidad de los documentos que recibimos de la agencia tributaria. Y no solo nos vamos a centrar en que hemos recibido una notificación, que yo en este caso, esta semana, he recibido una notificación y me ha llegado por carta. Bien, independientemente, todos los documentos de la agencia tributaria vienen firmados digitalmente. Entonces, lo que te voy a enseñar a hacer hoy es a comprobar la veracidad de dicho documento a través de la propia web de la agencia tributaria. Os voy a enseñar dos casos, ¿vale? Podemos hacerlo directamente desde el teléfono móvil o bien acudiendo a la propia web de la agencia tributaria y poniendo un código. Ahora te voy a enseñar dónde tienes que ver ese código. Normalmente, el código viene en la primera hoja del documento, en la parte inferior. Ahora te voy a poner aquí un par de capturas de pantalla para que lo puedas ver y dice lo siguiente exactamente el documento. Documento firmado electrónicamente y se puede comprobar su veracidad y te dice la web. Luego también lo podríamos hacer con la app, que luego lo veremos, que es muy sencillito, que simplemente es hacer una foto al código QR que viene y ya está. Además de para comprobar, cuando me llega una carta de la agencia tributaria, como te he dicho antes, también puedes comprobar perfectamente cualquier impuesto. ¿Y para qué te puede valer esto? Pues muy sencillo, imagínate que vas a comprar un negocio y le pides los impuestos, te los dan fotocopiados y esos documentos se han podido modificar perfectamente. En cambio, si tú tienes ese CSV, lo puedes comprobar que ese documento es auténtico. Es decir, los datos que te están enseñando corresponden a los datos reales. Y eso es muy importante, por ejemplo, en ese caso, o por si alguien te manda una declaración de la renta. Imagínate, vas a alquilar tu piso y te mandan una declaración de la renta. ¿No sabes si está alterada o no? Pues con ese CSV se puede comprobar si los datos que te están dando en el documento físico corresponden o se han alterado. Entonces esto es muy importante. Es muy sencillito de comprobar. Como te he dicho antes, con la aplicación simplemente es ir al móvil, le haces una foto al QR directamente, te lleva a la página web de la agencia tributaria. Eso sí, tienes que tener descargada la app de la agencia tributaria. Y automáticamente ya te pone el código y todo, ni siquiera lo tienes tú que escribir y te devuelve el documento en el teléfono móvil directamente. La verdad que es muy sencillito. Y sin nada más, espero que esto te haya servido y te sirva para aprender cosas nuevas sobre Hacienda. Te deseo un feliz día. ¡Chao! ¡Gracias!